El segundo juicio por jurado, por este jurado popular. El primero fue aquí, Sebastián Peteán Pocoy, fue juzgado y ahora el segundo se desarrolla en el sur de la provincia, en San Rafael, con el caso del femicidio de Florencia Peralta. Ocurrió el 13 de septiembre de 2016 en esa ciudad. La víctima, Florencia Peralta, se está debatiendo ahora en la sala de debate donde está el acusado, Damián Ortega, que arrancó hoy y hasta el próximo 10 de mayo. Bueno, este jurado integrado por 12 ciudadanos, recuerden, deberá dictaminar la culpabilidad o no del único imputado y expareja de la víctima, como decíamos recién, Damián Ortega. El proceso judicial, a ver, si bien comenzó el viernes pasado cuando se seleccionaron los jurados mediante una audiencia a puertas cerradas, allí el tribunal precedido por el juez Jorge Yapur, los fiscales Pablo Peñasco y Mauricio Romano, los defensores también de Ortega, Mariela Herrera y Waldo Torres y el representante de la familia Peralta, Alejandro Casaba. Han trabajado en la selección de los 12 jurados entre los 96 ciudadanos sorteados en San Rafael. Ortega llega al debate en libertad luego de vencerse el plazo de la prisión preventiva, lo que lo mantuvo bajo resto durante dos años y seis meses. El sujeto está acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género que contempla una condena de prisión perpetua en caso de ser encontrado culpable en las próximas horas. Lo que vamos a compartir a continuación es el fundamento de la Fiscalía contra el acusado por este caso. La defensa va a querer demostrar otra cosa. La defensa va a decir que el señor Ortega no fue el autor de este femicidio, homicidio doblemente agravado. Va a decir que el Ministerio Público no tiene pruebas. Pero nosotros confiamos en el sentido común de los jueces y en el análisis razonable de la misma. Y sostenemos que no, que hay pruebas suficientes. Lo cierto es que Ortega Ragonesi asesinó a una joven de 26 años de edad que había orientado su vida al servicio de la comunidad al ingresar a trabajar a la policía de Mendoza y como madre de un niño muy pequeño. El acusado no toleró la libertad de elección de la víctima ni su dignidad. Sus celos fueron extremos. No los pudo controlar. No perdamos de vista a Florencia. Recuérdenla, ténganla presente. Ella hoy no está con nosotros. Ella fue brutalmente asesinada por Ortega que calculó todo y cada uno de los actos con muchísima antelación. Muchísima antelación. Y con una frialdad que pone los pelos de punta. Yo les pido, para no ser extenso, que tengan presente lo que hemos expresado tanto el señor fiscal como nosotros como creyentes representantes del papá y de la mamá de Florencia. Va a quedar sin ningún lugar a dudas demostrado que el señor Ortega es culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por la violencia de género. Ustedes van a poder conocer la vida de Damián Ortega. Porque Damián Ortega se va a sentar en ese asiento y les va a contar qué pasaron esos meses y qué pasó el 13 de septiembre del 2016. Y no va a mentir. Y ustedes lo van a notar que no va a mentir. Damián Ortega es una persona que está acusada injustamente. Acá van a tener que probar que es autor del femicidio. Y les voy a decir algo. Si Damián Ortega fuese el autor del femicidio, esta defensa, Mariel Herrera, como mujer, no estaría parada delante de ustedes hablando.